¡Suscríbete al canal! Piedra pulidos y trozos de piedra tallados. Creo que los trozos de piedra tallados me dan puntos azules, creo. Y los utilizaré más adelante para ciertas cosas. Mira, podemos hacer lápida 2. Cruz de piedra. Bueno, lo del cementerio dije que lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? ¿Qué más estuve haciendo? Farmeando vino. Ya tenemos el vino de plata, ¿vale? Estuve farmeando vino y también tengo 20 que utilizaré a modo de energía. Dinero también. He farmeado dinerito, 30, ¿vale? He pescado. He pescado un montón y he vendido vino, por lo cual ya tengo para comprar la taberna. Podemos o comprar la taberna o comprar la licencia comercial para el mercader. Para el mercader. No, la del mercader vale 50. Quiero comprar la taberna. Pero antes voy a darle... Espérate, la inquisitor había que darle 10, ¿verdad? Pues mira, voy a hacer una cosa porque tengo muchísima curiosidad y es darle vino al... Al de la posada, ¿vale? Quiero darle vino al dramaturgo este de la posada o como se llame. Poeta, escritor, dramaturgo... Yo qué sé. A ver qué pasa. A este había que comprarle la... La esto, tío. La licencia comercial y tengo que hacer la cena de 5 estrellas. Que eso también lo farmearé fuera de cámara porque es un poco coñazo. Quiero darle a este tío. A ver. Una historia. El buen vino es mi amigo. Ahí va una historia. Mira, va aumentándole de 5 en 5, ¿eh? Qué triste. Es un patético. Todas mis historias apestan. ¿No hay más historias? Vete, lo desprecio todo contigo. ¿Cómo se va a enamorar las 7 cantidades de mí ahora? Hostia, se ha enfadado. Bueno, me ha dado 4 historias de plata. Lo que le tenemos en 50, ya de amistad. Vale. Pues... Ah, voy a comprar la taberna, gente. Vamos a comprarla. Toma. Por cierto. Mira, el logro es bloqueado. Propietario. ¿Quién podría ayudarme a construir una taberna? ¿Qué? ¿Quieres competir conmigo? Yo nunca... Tranquilo, que eso no es una pregunta hipotética. Cori y su hermano 3. Son los expertos. Muchas gracias. Chao. Pues este vino lo puedo vender, ¿no? Todo no, por supuesto. Puedo venderle 6. Porque los otros 10 van para el inquisidor, ¿vale? Los 10 de plata. Los 10 vinos de plata van para el inquisidor. Creo que me pedía 10. Creo que eran 10. Ah, vale. También farmeé la iglesia oscura. Farmeé todo lo de la iglesia oscura. Solo me falta la sangre. Que ya me lo habéis dicho en los comentarios. Que la sangre la necesito para la fuente. Necesito 10 para cada fuente. Son dos fuentes. Necesito 10 de sangre para cada fuente. Tú mira un cofre. ¿Te imaginas poder abrirla? ¿Tú qué vendes, por cierto? Ah, mantequilla, queso, cubo de leche. El cubo de leche me hacía falta para hacer una cosa. Los tíos están por aquí, si no me equivoco. Este no era, ¿no? ¿Ese enseñaría un vestido? Mira, sobre la construcción de la taberna. Ah, sí, sí, era este. ¿Tú qué vendías? Piedras. Mira, piedras talladas, cinceles. Bienvenido a Cori y hermano. Sintiéndolo mucho, no podemos aceptar más encargos este año. El consejo real nos contrató para construir un granero. ¿Y os va a llevar un año entero construir un granero? ¿Qué va? Podríamos construir un granero como ese en tres horas. Pero la burocracia... Además, nuestros proveedores se toman la vida con calma. A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, yo seré vuestro proveedor. Así podréis construir ese granero mucho más rápido. Estoy dispuesto a pagaros lo bastante como para que deje de trabajar. No, no, no. Pagar no. Proveedor. Después de eso os pagaré para construir la taberna nueva. Mmm, trato hecho. A ver, necesitamos 12 trozos de hierro simples y 12 tablones de madera. Fácil. Ah, y 12 clavos, claro. Vale, fácil. Eso me llevará un tiempo. No, eso me llevará nada. Nada. 12 sencillos. A ver. 12 sencillos, 12 tablones y 12 clavos. Eso no hago nada, eh. Es nadita. De hecho, ayer estuve farmando tablones también. Tengo un montón. ¿Puedo robar aquí cosas? No, no puedo. Lo que siento, abejas, eh. Todos los panales tengo que pillarlos. Siento abejas, tío. Bueno, ser abeja también me hacía falta. Para una cosa de alquimia, creo. Ah, también farmé fertilizantes. Con eso hice bastantes, bastantes uvas. Fertilizantes de potenciadores y... Y de calidad también. Tengo que hacer más. Vale, que... Se me acaba de ir la cabeza. ¿Qué va a ser? Ah, 12 clavos, 12 tablones. Y 12 piezas sencillas, ¿no? Me encanta la música de este videojuego, tío. No me cansa para nada. Cera, la miel. Perfecto. Esto lo dejaré abajo cuando pueda. Ah, necesito semillas de zanahorias. Porque me estoy ganando sin zanahorias ya. Eh, tablones eran 12, ¿no? Clavos, 12. Bueno, espérate. Sencillas y clavos. Vale, vamos a hacer sencillas y clavos. Vamos a hacer 25. Yo qué sé. Tengo un montón de hierro, tío. Vale, y clavos. Voy a hacer... Yo qué sé, 27. Ok. Voy a dejarlo todo aquí y cojo 12. 12. Y 12 sencillas. Ya está, ¿no? 12, 12, 12. Ok. Venga, vamos a llevarle esto. Seguro que me pedirá más cosas. Porque si tengo que ser el proveedor, me va a pedir más cosas. Ya verá. Seguro que me va a pedir vigas y de todo. Y después tengo que pagarle... Para que me hagan la tab... Ah, claro. Es que yo pagué... Yo no pagué la taberna. Pagué el terreno. ¡Puf! Y ahora que me pedirán por la taberna, tío. Por cierto, he intentado pescar el pez caro. El goldfish este. Mira, ahí viene un cadáver. He intentado pescar el pez ese. Tiene un 5% de probabilidad. 5% de noche. Y con el cebo... Y con el cebo con gemas. Esto también hay que arreglarlo, eh. A ver, ¿puedo salir por arriba? ¡Mierda! Necesito 10 cadáveres más para la sangre. No, necesito como 11 cadáveres. ¿No está el cori ese? ¿De la gente? Por arriba, ¿no? Tengo que plantar... Tengo que tener colmenas de estas. Pero para eso me hace falta... Para poner la primera necesito 10. 10 abejas. Tengo creo que 3 o algo así. O sea, que falta todavía. Aquí está. Joder, macho. Vaya vuelta he dado. Vale, toma. Metal frío y fresco. Toma. Ahora el ordena a madera virgen. Toma. Los tienen ceclavos perfectamente derechos. Es mágico. Nos ha ayudado mucho, querido amigo. Espérame aquí mañana. Vale. Ok. Vámonos a casa. Tengo un montón de madera. Por cierto, ya tengo dos zombies en lo de la madera. Tengo zombies en la piedra. He pillado esto. ¿Vale? La cantería es zombie, por lo cual ya tengo piedra y hierro. No, me falta uno para el hierro. Tengo uno... Se ponen dos en la mina. Entonces tengo uno solo. Pero bueno, me falta un zombie. Lo bueno es que ya tengo un montón de fe. Y tengo zumos de zombie. Por lo cual puedo resucitar a este. Vale, la sangre. Le quito la piel. La grasa me hace falta. Y no, la calavera no. Voy a quitarle la carne. No, la carne no. La piel. Vale, si levanto este, que tiene un montón de cosas rojas. ¿Será un mal zombie? Porque igual, ¿no? Irrelevante, total. Vale, sangre. Esto y esto. Simplemente quiero... Quiero gente que trabaje para mí. Sea más rápido, sea más lento. Lo que quiero es un... Un constante flujo de materiales, tío. Pues mira, me van trayendo hierro y tal. Voy a llevarlo para arriba y así de paso cojo los panales de abejas. Y a mí me hará falta para los viñedos. Me hará falta para esto. ¿Dónde está? El generador de textos. ¿No está el generador de textos? Aquí. Este. Y bueno, también tengo un dramaturgo. Para hacer esto necesito mucha piedra para desarrollar puntos azules. Porque puedo hacer vallas... ¿Y esto? Ah, bueno. Ah, vale. También me he farmeado las herramientas de acero. ¿Vale? Me he farmeado las herramientas de acero, la espada de acero y la armadura de acero. O sea que voy poderoso, ¿eh? Voy bastante poderoso. Me he tomado un vinito. Ah, ¿en serio? Abejas, porfa. Abejitas, abejitas. Nada, oye. Vale, vamos a llevar al tonto este arriba. Ahí va. Lo he soltado. Tengo a este picando, a este repartiendo. Ahí viene el del hierro. Ese es el del hierro, ¿vale? Mira que hay un panel. Un panel. ¿Por esto qué me falta? En el mapa. Lo tengo todo explorado ya, ¿no? Colina de la bruja. Sí, está todo explorado. Porfa, dame abejas. Creo que por aquí había más paneles, sí. Ahí está. Sí, no, está difícil. Dame abejas, loco. ¿Por qué había más? Oye, ¿qué hay por aquí arriba? Por aquí. Nada, nada. Tum, tum, tu, 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 tu. Ahí hay otro. Pica el ojo, gente, perdón. Nada, oye, que no hay manera de conseguir abejas. ¿Puedo tirar el zombi al río? Otro aquí. Tú la vida, ¿eh? ¿Cómo me la bajan? ¿Cuánto me quitan por coger el panel? ¡Madre, 15! ¿Sabe algo aquí interesante de noche? A ver. 0, 0, 0, 0, nada. Tendría que pescar con cebo. En plan con alguna polilla o mariposa u otros peces. Eso es carbón. Ya tengo un montón de ello. Vale. Voy a poner el otro aquí. Aquí tengo a uno. ¡Hala! A trabajar. ¡Ey! Espérate. ¿What? Ah, espérate. Aquí y aquí. Venga, a trabajar. Eso trabaja súper lento. Extraen hierro muy lento. No sé si influye que sean malos zombies. ¿Me llevo algo? Me llevo una losa de piedra. Ah, si no puedo picar aquí piedra. Tendría que picar es hierro. ¿Cómo tengo clavos aquí? ¡Pum, pum, pum! Me pica la carita. Vale, pues tenemos ya la mina llena de zombies. Tenemos repartidor. Los árboles... Donde los árboles también. O sea, la madera. Más adelante tendré que hacer el mármol. Pondré un zombie en los viñedos. Generando libros. Otra agricultura. En fin, pues pones zombies para todo, tío. Voy a llevar un tronco de estos que están aquí. Vale, vamos a casita. Tengo un montón aquí de troncos, ¿eh? Me sobran. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Ah, tenía que ir a verle mañana. Vino. Ok. Una historia de amor de oro. Vale, poco más. Ah, tengo que hablar con el inquisidor. Perfecto. Pues espérate. Voy a ir a hablar con el pavo aquel. A ver qué me pide ahora. Y lo vamos consiguiendo. Mira, están las zanahorias. ¡Qué dos zanahorias! Tengo que ir al granjero, tío. A pillarse mis zanahorias. Voy a irme esticando sin ellas. Y me hacen falta muchos cadáveres. Y más adelante me harán falta aún más cadáveres. Porque creo que había que conseguir... Joder, gente, perdón. Se me ha metido algo en el ojo. Creo que había que conseguir como unos órganos oscuros. O una cosa así. Y para eso había una probabilidad muy baja de que te lo dieran. Cada cadáver. O sea, que falta todavía, ¿eh? Míralo. Aburrido. Vale. Estaré completada. Hemos terminado. El granado está listo. Ahora en cuanto nos des tus 50 monedas de plata. Empezaremos en taberna. Ay. O sea, necesito una moneda de oro. ¿Por qué una moneda de oro? Pues 50 para este. Y 50 para el mercader. Joli. Pues nada, tendré que farmear más cosas, gente. El granjero no creo que esté ya, ¿no? Porque es muy tarde. ¿Qué pasa conmigo, amiguitos? El granjero ya se habrá ido a dormir, ¿verdad? Eh, está ahí todavía. No te vayas, por favor. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te me vayas en la cara. No te me vayas en la cara. Gracias. Vale, pues necesito... Lentejas, calabazas... No, ni lentejas ni calabazas. Necesito zanahorias. Zanahorias. Voy a coger 12. Te voy a gastar lo menos posible. Tengo 10 de plata. Y en la iglesia viene mucha gente. Me da mucha fe, pero no tengo oro. Para el oro necesito la oración del oro. Hay que ver cómo la hago. Voy a ver si puedo hacerla, ¿eh? La oración del oro, tío. Vamos a recoger cosecha. Voy a coger unas vallitas. Vale. Esto no tengo más, ¿no? Cuidado. Ahí está. Voy a hacer más turba. Bien. Bien. Lentejitas. Joder, cuánta niebla. Por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Que viene Drácula o qué? Vale. Esto va aquí. Y ya, ¿no? Ahí ya está. Aquí también. Ok. ¿El vino cómo va? Uh, el vino puedo recogerlo ya, ¿eh? Las uvas. Las uvas puedo recogerla ya. Que con las uvas... O sea, con el vino puedo forrarme, ¿eh? Si me sale de plata, me puedo forrar. Vale. Dejemos esto por aquí. Esto lo tengo que dejar dentro. Las salas de murciélago las voy a tirar. Y tengo un cadáver en la morgue. No puedo dejar más lentejas. Esto, esto. ¿Puedo tirar algo de aquí que no me interese? El agua, cuando lo necesite. Vale, estoy ahí. ¿Qué puedo hacer con lentejas? Que tengo muchísimas. Un bol de lentejas. Mira, con agua. Esto es comida, ¿no? Va, para cuando me haga falta. ¿Qué tenía que hacer? El vino. Que si consigo vino de plata, lo puedo vender al mercaderí y sacar unas perrillas. El vino de estrella de bronce ya me lo pagan como a 50 la botella, ¿sabes? Súper poco, en verdad. He plantado un montón, mira. Dorados y todo, ¿eh? Con el fertilizante. Buenísimo, los fertilizantes. Y eso que no son los mejores. Vale, ¿cuánto me queda? De este se me acabó ya. Solo me queda el de calidad. Solo me queda el de calidad. A ver, fabricar. Fabricar. ¿Qué pasa si pongo este? Y encima le pongo este. Ah, mira. Pues lo hubiese hecho así. Bueno, no pasa nada. Semillas de uvas doradas. Semillas de uva de plata. De plata. De plata. De plata. Y tengo para doradas, ¿eh? Vamos a ponerlas aquí. Esto. Bueno, de calidad. Ya no hacen falta, ¿no? Porque si ya son doradas. Este sí, para que salgan más. ¡Buah! ¿Cuánto vino vamos a plantar? Madre de Jesús. Vale, ahí no dejo nada. Esto lo voy a tirar. No va a ser falta. Y creo que puedo hacer ya mosto de calidad dorada. A ver. Vamos a ir haciendo vino abajo. Tengo que positar algo. Las historias. Vale. Muévete las vallitas estas. Muévete. Tontín. Ahí tengo que ir a ver al... Al inquisidor. Vale. Puedo hacer mosto de cada uno. Uno dorado y uno de plata. A ver. Puedo hacer uno de plata. Puedo hacer uno de oro. Y podría poner ambos, realmente. ¿Sabes? Así. Pero tendría a ser un 0%. O sea, eso me garantizaría uno de plata, pero... Quiero uno de oro, realmente. Para venderlo. Voy a hablar con el inquisidor. Le llevo el vino. Y seguramente me va a pedir lo de las hamburguesas. Ya verás. Seguramente me va a pedir... Hay que montar como un puesto de venta de cerveza y de hamburguesas. Ay, por aquí no era. Pero creo que para las hamburguesas tengo de todo. Me falta el pan nada más. Porque tengo las cebollas doradas. Y no sé qué más pedía. Tururum. Tururum. Me voy a jugar a eso, gente. Aquí está. Toma el vino. No está mal. Sin duda será el mejor vino que hayan bebido nunca. Pronto nuestras celdas estarán llenas de brujas. Ok. ¿Cómo la cosa? ¿Qué tienes en mente? ¿Estás pensando en cómo hacer que venga más gente? Una vez estábamos quemando viejos pergaminos llenos de cosas inservibles sobre geometría y cosas por el estilo. Pero uno de ellos resultó ser bastante interesante. Decía que solo se necesitan dos cosas para ser feliz. Pan y circo. Obviamente eso solo es cierto para los paganos. No consigo imaginar a nadie llevando una vida feliz sin la iglesia y la oración. Con todo, ¿qué podría ser más entretenido que ver cómo arden esas brujas del demonio? No se me ocurre nada. Exacto. Y me he dado cuenta de que tenemos que añadir pan. No pan de verdad, claro. Sino aperitivos y bebidas. Eres un hombre de negocio. Supongo que podrías montar un puesto o algo. Todas las ganancias serían para ti. ¿Qué deberíamos vender? Pues cerveza. La cerveza es buena para el patriotismo y para quemar cosas. Y algo con carne. Es una exquisitez cara en la ciudad. He oído que sabes cómo conseguir carne barata. Cadáveres, chavales. Pero ¿a quién le importan los pequeños detalles cuando estamos hablando de luchar contra los herejes? Vale, creo que podría ser un par de hamburguesas. Excelente. Construir la tienda, llenarla de cerveza y hambru... Eh... Hamburguesas. Eso, hamburguesas. Corre la vos. En cuanto a la tienda esté listo y tengamos a una bruja, les ofreceremos la quema de sus vidas. Eh... ¿Cómo puedo deshacerme de los tíos estos? ¿Siguen estando ahí? Tengo las cuerdas de cáñamo, tengo las tablas y tengo los clavos. Estos tíos siguen aquí molestando. ¿Estarán bugueados? Voy a mirarlo en YouTube, ¿vale? Graf... Jack Wicker... Un momento. A ver si es que tengo que hacer algo muy en concreto. Y no lo estoy haciendo. A ver, inquisidor. Eh... Technology, Dark Break... No, esto no es. Buffet. Eh... 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 Snack Time. Pues no sé. No lo pone. Bueno. Voy a hacer lo del Buffet. Es que están ahí todavía molestando. Pero no sé muy bien qué hacer con ellos. Ah, espérate un momento. ¿Qué me pide esto? Me pide cinco cáñamos... Cinco cáñamos... Quince y veinte. Vale. Mira, mira... Me apereza, tío. Cinco cáñamos, quince tablones y veinte clavos. Tengo de sobra. ¿Dónde guarda el cáñamo? Aquí. Vale, las historias. Cinco cuerdas. Por cierto, a ver si puedo hacer una oración. Mira, eh... Con la cera de abeja puedo hacer, eh... Velas. Velas, 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 velas. Y los fertilizantes de calidad que tengo de esto y tengo de esto. O sea, tengo de todo. Ya lo haré. Vale, a ver qué necesito para hacer una oración. Oración por la fe, oración... Combo oracional, oración por los donativos. Esto me vendría genial, ¿no? Notas, capítulos. Necesito capítulos. Combo oracional no es mejor. No. ¿Pero cuánto dinero me darán con esto? Necesito el dramaturgo. Oración por la fe. A ver, ¿cómo se hacen los capítulos? Capítulos. Con tres notas. Las notas se hacían con esto. A ver. Con un poco de suerte. Va, de bronce. A ver. Buena suerte, tío. Ahí hay una. Ey, la tinta no se agota. Ocho de uno. A ver. No se agota la tinta. Es infinita. Vale, tres de plata. Oh, 40% de que salga de plata. Claro que me falta el dramaturgo, gente. Creo que no... Creo que no debería ser esto. Creo que debería esperarme a tener dramaturgo, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que mejor esperar. Espera, va a ser una más de bronce. Y me hago al menos uno de bronce. ¿Dónde era? Aquí. Una nota de bronce, al menos. Eh. Hostia, 50% de que saliera de bronce. Vale, ahí la tenemos. Gracias. Capítulos. Con tres de bronce... Buah, con tres de bronce ni siquiera me garantiza el de bronce. Venga. ¿Me la juego? ¿Me la voy a jugar? ¡Uh! Capítulo de bronce. Ah, pero tampoco me garantiza que este sea... ¡Ah! Vale, me la juego, gente. ¡Mierda! Ha salido de bronce. Bueno. Pero al menos tenemos esto. Dinero más 50%. Ok. Necesito el dramaturgo, ¿eh? Cuanto antes. Tengo tres notas de estas. Una de plata. Al menos ya tenemos para sacar más dinerito de la... Tira, voy a hacerme un nivel de... De la mazmorra. Ya tenemos para sacar más dinerito de la... De la misa. Mirad mi glacia oscura, qué guapa está. Esto hay que llenarlo de sangre, ¿vale? Pues yo tenía cadáveres en la... Que creo que puedo llenar una fuente ya. Si me viene un cadáver, creo que puedo llenarla de sangre ya. Y resucitar... Sí, y resucitar otro, ¿eh? Un momento. ¿Hay cadáver aquí? Si no... Sí, ahí hay uno. Estupendo. Vale, dame la sangre. Va full pocho este cadáver, ¿eh? Podrido y todo. La piel. Y la grasa. Con la grasa hago velas. Y las velas vienen genial para alumbrar la iglesia y aumentar temporalmente el... El nivel. ¿Debería levantar un cadáver con una... Podrido? O sea, ¿afecta en algo que lo levante podrido? Me da igual. ¿Dónde está? El sumo de zombie. Esto aquí. Mira, tenemos ya las 10 sangres para llenar una... Una de las fuentes. Y voy para allá, de hecho. Hola, levanta. Ahí va. No sé por si todo el cadáver está podrido. Ah, mira. Bueno, pues nada. Lo voy a tirar al río, fíjate. Ni quemarlo ni nada. Hola. Bueno, tiene sentido. Tiene sentido, la verdad. Hola. Por aquí. Ni quemarlo ni nada. No me interesa. Voy a hacer un nivelcito de la mazmorra, ¿eh? Hay que recordar que hay que hacerlo entero. Y ahora que tengo espada de acero y la armadura de acero, yo creo que me lo puedo rushar un poco, ¿eh? Al menos en los niveles por los que estoy. Porque más adelante hay unos bichos que no veas. Más adelante creo que hay unos slimes naranjas, hay unos golems. O sea... Llenar la fuente. Nice, perfecto. Pues en cuanto llene esta, con 10 sangres más, ya habremos terminado aquí. Podríamos seguir la misión de sierpe. Qué guapa, ¿no? La iglesia oscura. Vuelve un montón, tío. Un momento. Se me ha ido. Ey, vuelvo con este, a ver si me da alguna misión o algo. Hace tiempo que no hablo con el zombie este, pobrecito. Háblame de los ingredientes para la resurrección. Podrían darle más vida, ¿no? A este hombre. Podrían darle más chicha. Pobrecillo. No sé, me parece un buen NPC. Muy chulo, pero... Le falta un poco de protagonismo en el juego a ese hombre. Vale, ¿por dónde he ido la última vez? Creo que la parte de abajo me la hice ya. ¿Verdad? Esta parte ya la terminé. Sí. Está eso, picado. Y ahora no sé si es por abajo o por arriba. La mancha de sangre, ¿eh? Se ha hecho cuántos caminos hay, loco. Vale. El de las puñalas, cuidado. Buah, reparto bien ahora, ¿eh? ¿Cómo reparto, chaval? Me ha pegado. Me ha pegado dos veces porque soy un bobo. Me ha pegado dos veces porque soy tonto. Así te lo digo, ¿eh? Pero esto me da vida. Si me hace falta vida, el vino cumple su función. Creo que por aquí acabamos la fase. Debería explorar el camino que me quedo arriba. Porque me quedo un camino arriba. Voy a intentar hacer un nivel de la mazmorra en cada episodio. ¿Vale? Y así los hago con vosotros. Y los voy haciendo al menos. Me obligo a hacerlos uno por uno, ¿sabes? Aunque quizá tenga que hacer alguno fuera de cámara para rusherme cuando Sierpe me pida que me haga todo. Va a llegar un momento en el que Sierpe me va a pedir que... Creo que la limpia entera, creo. O me va a pedir algo que haya en el último nivel o algo así. No me... Vamos a ver. Vale. Una poti. Dos potis. Dos potis de vida. Toma ya. Tú, ¿qué me pedía el anciano este? Ah, lo que sabe el varón esmeralda de la hija. Pero para eso tengo que preguntarse al inquisidor. Y para el inquisidor necesito construir aquello... Joder. Cadáver. Vale. Voy a ir a por el cadáver ahora. En cuanto acabe esta mazmorra, me voy a por el cadáver. Ah, y no tal. ¿Cómo era? Cinco de cáñamo, quince tablones y veinte clavos. Va, de sobra, tío. Vale, sencillo. Con una mano, eh. Con una mano, gente. Vale. Vale, las esencias esas me las voy a llevar. Porque son esenciales para alquimia. Son más importantes que unas alas de murciélago. Vale, que acabamos el piso. El pavo este de las puñaladas. Vale, buenísima. Ok. Cortés y chatarra. Y piezas. Nah, de eso tengo ya un montón. Semillitas. Semillitas es lo que a mí me gusta. No tengo energía. Tengo algo para comer que no sea... Qué remedio. No tengo para llevarme eso de ninguna forma. Voy a tirar los slimes azules. La chatarra. Voy a tirar la chatarra realmente. Y los clavos ensangrentados. Esto no me interesa. Nah, ya está. Vale, piso número siete. Vámonos. ¿Podemos dejar algo por aquí? Se me da trigo. Ahí va. Me he quitado. Vale, perdón. Tengo que dejar algo más. Ah, no. No tengo que dejar nada. No hace falta. Los slimes azules. No sé muy bien para qué son todavía. Bueno, puedo estudiarlos. ¿Tengo que dejar algo por aquí? No. Voy a estudiarlos porque tengo curiosidad a ver qué son. ¿No puedo estudiarlos? Sí. Vale. ¿Para qué valen, tío? Líquido y esencia. Vale. Se sacará algo de ellos. A ver, tengo algo que me pueda dar puntos azules. Por aquí. No. No tengo nada que me dé puntos azules. Creo que todo lo que me da puntos azules ya lo estudié. Por lo cual tendré que hacer vallas. Las vallas de piedra son lo mejor. Para sacar puntos azules. Se hacen bien. Se hacen baratas. O sea, son baratillas. Te dan cinco cada una. La cuerda me la tengo que llevar. Poción, semilla. Todo esto que depositarlo fuera. Uh, el slime. No sé por qué me ha quedado slime ahí. Ah, vale. El que estudié, ¿cierto? El slime que estudié. Vale. El cadáver. Por cierto, hay que coger la cosecha ya. La sangre y la grasa. Y la piel. También. La grasa. Y la piel. Uh, este cadáver es bueno, ¿eh? Ahí me lo he cargado un poco. Este es bueno. Vale, otro zombie. Se me está acabando la energía, pero... Miren cómo se me acaba la energía. Se me va sola. Vale. Zanahorias. Ah, si no puedo. Aún no está hecha la cosecha. Vale, esto aquí. Esto aquí. Voy a dejar también eso ahí. Ah, esto tiene que dejarlo abajo. Me estorbo un montón. Bueno, voy a descansar. Me estorbo un montón no dejar las cosas en su sitio, ¿eh? Y a ver cuánto dinero me dan con la misa. Turba, 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 turba. Ok, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí también. Esto aquí también. El cáñamo me lo llevo. Y me hacen falta 15 tablas. Todo esto tengo que depositarlo abajo. Pa, 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 pam, pam. Y las zanahorias. Perfecto. Para poder dárselas al burro. Tu, 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 tu. Necesito 15 tablones. Bueno, tengo un montón de ellos, ¿eh? Es que me puse a picar como un desgraciado. Y clavos. Vale, perfecto. Mira. Tenemos todo ya. Tu, 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 tu. Pum, pum. El vino no creo que esté, ¿no? Las jugas no creo que estén todavía. A ver. Las jugas dudo que estén. Nah, me faltan todavía las jugas. Se las acabo de poner, macho. Mira, pues vamos para abajo. Voy a depositar las cosas que me estorban en el inventario. Y nos vamos a la iglesia. A ver cuánto dinero me van a dar. Uh, espérate. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Espera un momento, ¿eh? Vamos a hacer velas. ¿Dónde está la cera? Voy a hacer velas. Para aumentar temporalmente lo de la iglesia, ¿sabes? Y que me den más. La fe no me dará mucho, supongo. ¿Dónde era la vela? Aquí, ¿no? Aquí. Velas. Ocho velas. Es que las velas son caras. Valen uno de plata cada una, ¿eh? Vale, pues esto lo dejo aquí. No, no. Me hace falta cinco. Esto lo dejo aquí. 20, 15 velas. Ok. Mira, las velas las pones aquí. Toma. Un puntillo. Está bien. Y tenemos... Nos quedarán cuatro para la próxima vez. Vale, worth. 37 puntos. A ver cuál era. Este, el del dinero. A ver cuánto dinero me van a dar. Normalmente me dan 1,50. 1 de plata y 50 de cobre, ¿vale? Con la oración normal. A ver cuánto me dan con la de los donativos. Mira, 7 fe, además. Me dan 9 fe. Me dan lo mismo. En cuanto a fe, me dan lo mismo que la otra. ¿Y dinero? ¡Coño! ¡20 cada uno! Mira, en cuanto a fe, me dan lo mismo. Porque esta me da fe por dos. Y esta es fe por uno. Pero me dan lo mismo. También igual es por los puntos aumentados. A ver, ¿dinero? 1,56. Y bonificación, 1,78. Bueno, el doble. El doble. Porque es dinero por dos, ¿no? A ver. Dinero del sermón más 50%. Bueno, más 50%. Está bien. Bah, tres y pico me han dado. Pensé que me iban a dar más. Pues la oración casual esta la voy a tirar, ¿eh? Bueno, se la voy a vender a este. Toma, no quiero eso. Dame. Todo lo que pueda ser dinero, dámelo. Este tío, aumentar esto va a ser dificilísimo, ¿no? Que tengo que venderle yo a este tío. Tengo que hacer oraciones y vendérselas. O comprarle velas. Vale, vamos a construir el puesto ese. Y vemos si nos hacemos unas hamburguesas y unas... Y unas cervezas. Mira, está la cosecha ya. Ahora vengo por la cosecha. Ah, quiero hacer fertilizantes. Quiero hacer más fertilizantes. Y más que el fertilizante de calidad, el fertilizante que me da más... Más... Lo diré. Más semillas. Quiero el fertilizante de las semillas. Para que sea... Autosuficiente. Ok. Esto está listo ya. Ok. Pues aquí tengo que poner... ¡Hostias! Necesito 10 cervezas doradas... Y 5 hamburguesas doradas. Tío, ¿y estos cómo se quitan? Gente, ¿me podéis poner en los comentarios cómo hago lo de los tontos estos? Es que deshazte a los guardias de la Inquisición. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Es con la comida? 10 cervezas doradas y 5 hamburguesas doradas. Pues para la cerveza que necesito... Necesitaré trigo, supongo, ¿no? ¿Debería comprar más trigo? Creo que voy a comprar un par de semillas más. Compraré 4 de trigo. Ya tengo trigo plantado. Ey, pey, ¿por dónde es? Compraré más trigo. Y... Bueno, compraré más. Compraré más trigo, en general. ¿Qué más me pedirá la cerveza? ¿Hay lúpulo en este juego? No me acuerdo. La cerveza necesita olla de destilación, si no me equivoco. A ver. Pero creo que ya la tengo. Barril para hacer vino. Sí. Sí, mira, destilación. Ok, puesto destilación. Hay que construir un puesto de destilación. Pues tú me vas a vender trigo. No, no, las semillas de trigo. Que son estas de aquí. A ver. Cebolla, lentejas. Pues semillas de trigo. ¿Cuántas tienes? Veintinueve. Dame ocho. Son muy baratitas. ¿Están las uvas ya? No. Un día le quedan. ¿Por qué estas son más pequeñas que estas? Ah, estos tienen acelerador, creo, ¿no? Oh, acaban de salir las zanahorias justo ahora. Vale, estupendo. No, acabo de plantarlas sin abono. ¿Por qué? Porque se han plantado sin abono. Los buenos fails. Aquí no tengo, ¿no? No me queda. ¿Esto tengo? No. ¿Y de esto? Sí. Ok. Lentejas sí que ya no me quedan casi, ¿eh? Vale. Mira, tengo trigo aquí. A ver, recogemos el trigo. Cuatro semillas. Ocho semillas. Doce semillas. Vale, autosuficiente. Por ahora es autosuficiente el trigo. Aquí haré más turbas. Y... Otra parte R con más trigo. ¿El trigo necesita abono? O sea, ¿se le puede poner abono al trigo? ¿Vale para algo? ¿Habrá trigo de calidad? Bueno, sí. Me imagino que así se hay cerveza. Y trigo. Espérate, tengo más trigo. ¿Puedo poner otra línea más de trigo? Espera. Hola, todo eso va a ser de trigo. Trigo, cáñamo, lentejas. Tu, 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 tu. Ay, me pica. Tu, tu, tu. Ok. Tenemos ahí bastante trigo. Esto aquí. Esto aquí. Esto también. Esto también. Lo haces ya, agrícolas. Tengo ya un montón, tío. El trigo. El trigo lo tengo que llevar a la cocina. Esto también. Tatatatatata. Ok. Y del este le queda un poquito, eh. A las uvas le queda un poquito aún. Aquí ya creo que ya no me cabe casi nada, tío. Las zanahorias son para el burro. Trigo. Ok. ¿Cómo hacemos las cosas? La cena esta. Bueno, las hamburguesas primero. ¿Dónde están? Hamburguesas. Necesito carne asada. Hostia, necesito carne de los cadáveres. Bueno, creo que tengo. No, la he vendido. Bueno, pues nada. Habrá que conseguir carne, ¿vale? Con cebollas doradas. Que tengo de sobra. Vale, pues esto lo puedo hacer perfectamente en las hamburguesas. Puedo farmearlas fuera de cámara sin ningún problema. Facilísimo. Y la cerveza, que es una olla de destilación. ¿Qué nos pide la olla de destilación? Supongo que se hará aquí, ¿no? Puesto de destilación. 24 piedras y 4 hierros sencillos. Barril de fermentación. Me darán falta estas dos cosas, eh. Necesito 8 cortezas, 24 piedras y 8 sencillas. Creo que la piedra va a ser lo más complicado. 8 sencillas. 8 cortezas. Vale, y 24 piedras. Tengo 10 aquí. Tengo piedras aquí. Vale, voy a picar las piedras que pueda. Mira, de 1 salen 2. A ver, de 1 salen 6. ¿Y aquí? ¿Varía o algo? De 1 salen 6. Ah, pues nada. Tu, tu, tu. Drosa de piedra. Coño, ¿cuántas piedras necesitaba? Eran 24. Se me ha ido la cabeza, gente, perdón. 24, sí. Pues piquemos un poquito de piedra y ya está. Necesito piedra, tío. Uh, este de aquí. Debería limpiar todo esto. Está hecho un asco, tío. Vale, no sé piedra. Uf, cuánta madera tengo ahí. Madre. Ok, tengo todo. Eh, barril de fermentación. Pues el barril de fermentación, espérate. El puesto de destilación. Lo he puesto todo un poco feo, ¿no? Lo he puesto todo un poquito más feo. Igual esto podría haberlo puesto más para aquí. Y me acabía esto. Sí. A ver. No, no. No hubiese cabido, no. Va, sí quedaría un poco feo. Aquí mismo. Me estoy complicando la vida, eh. Voy a poner el barril. Pues ahí mismo. No sé, me estoy complicando mucho la vida para ponerlo, la verdad. Bien, aquí necesitamos lúpulos. Sabía yo que había lúpulos en este juego, pero ¿dónde se consigue esto? Un montón de agua. Necesito lúpulos dorados. Y esto necesita combustible. Lúpulos dorados. Para que me den cervezas doradas. ¿Dónde se consiguen los lúpulos dorados? ¿Aquí? ¿Con el trigo, quizá? No, botella de manchana fermentada o botella de vallas fermentada. ¿Quién vende lúpulos? 13. Ah, igual los lúpulos me los vende el mercader. Claro, el mercader me vende uvas, así que seguro que vende lúpulos. Seguro. Pues entonces para el lúpulo voy a necesitar... Fertilizante de calidad. A ver, ¿qué necesito? Porque si... Si no le puedo comprar semillas doradas, le tendré que comprar semillas plateadas. ¿Dónde se hace el fertilizante? Aquí. De calidad. Vale, poniendo el potenciador del crecimiento. El potenciador del crecimiento se hacía aquí, ¿no? Solución vital. ¿Con qué se hace la solución vital? Déjame ver. A ver. Voy a buscarlo. Solution. Aunque esa sea la solución vital. ¿Era health solution? ¿Solution? Es la amarilla esta. Order life. Life solution, vale. Vale, ya sé. Ok, ya sé. Con gusanos. Vale, con cosas que estén vivas, entre comillas quizá. Voy a por gusanos. Y el mercader es en el siguiente día. Fantástico. Perfecto. Pues así voy y le compro lúpulo, ¿eh? Que hay que hacer las cervezas para avanzar con el inquisidor. Gusanos tengo un montón. Así que cogeré, no sé, 20. Mira el pobre zombie que viene cargado y no puede dejar las cosas. Mira gusanitos, hablando de gusanos. Cadáver, perfecto. Voy a quitarle la carne, recordadlo. Para las hamburguesas. Vale, pues dame, yo que sé, dame todo esto. No, dame 24. Y así tengo un stack de 30. Cogemos el extracto vital. Y hacemos fertilizante de calidad para el lúpulo. La alquimia creo que es lo más difícil del juego. O sea, es como lo más complejo. ¿Sabes? Y si no miras wiki, yo creo que tienes que estar apuntando las cosas a mano, tío. Eh, sin completar. Un momento, hay que estudiarlo. Joder, dos de ciencia y dos de fe. Qué locura, ¿no? ¡Coño! ¿Cuántos puntos verdes? Vale, pues de esto. Extracto vital. Ahí está. Pues haré, no sé, 10. Unos cuantos. Cinco. Creo que con cinco es suficiente. Vale. ¿Me cabe aquí? Aquí no cabe, eh. Voy a llevarme esto. Tío, el... El hueso... ¿Qué se conseguía con el hueso? Voy a estudiarlo. O ya lo estudié. Ya se ha estudiado. Sí, ¿no? Ya se ha estudiado. Voy a dejar la sangre aquí, más cerca. Quizá el hueso se dest... No, no, el hueso se va a destirar el hueso, gente. Eres tonto, Javier. El hueso se machacará, supongo, ¿no? Tampoco. Lugar de preparación, lugar de preparación dos. ¿Qué posee yo con el hueso? Se convierte... Ah, mira, pues voy a hacer una cosa. Voy a destirar el corazón. Ese que tengo ahí ocupándome espacio. Que si tengo ya donde desvultar el hueso. Voy a arreglar el zombie este y hacemos el fertilizante. Si es que puedo. No sé si me faltará algo. Me falta cáñamo, quizás. Ahora miro. Este no puedo levantarle. No, no, no tengo fe. Vale, dame la sangre. Dame tu sangre. Dame tu grasa. Qué asco, ¿no? Y dame tu piel. Y tú tendrás que irte... Al río. Estaría guapo que hubiera aquí una trampilla o algo así que lo tiras directamente a... Yo que sé, a los sumideros o al... Bueno, no, hay de eso, me imagino aquí. No hay sistema de alcantarillado, ¿no? En esta época. ¿Qué va a ser? Fertilizantes. ¿Qué necesito? Ah, coño. Este, joder. Potenciador de crecimiento. Vale, pues va a ser cinco. Uno. Dos. Y con esto puedo hacer los fertilizantes ya de calidad. A ver. Hay unos fertilizantes mejores. Que son los más tochos. Mira, puedo hacerlos. Los complejos. ¿Debería serlos, gente? Esto me garantiza dorados. Pero ¿para qué estaba ahorrando yo? Ah, para el dramaturgo. Bueno, me está haciendo falta esto, así que lo voy a desbloquear. ¿Qué me piden los tochos? Calidad 2. Potenciador de sabor. Turbas. Turbas. 150 turbas. Bueno, espérate. La calidad también influye en las semillas o solo en el cultivo. O sea, el fertilizante de calidad. El fertilizante de potenciación. O sea, me explico. ¿La calidad influye también en las semillas? Sí, ¿no? Yo diría que sí. No estoy del todo seguro. Vale. Fuera. Turbas tendré tantas. Pues no voy a hacer todo, entonces. Bueno, sí. Lo voy a hacer todo. ¿Qué más da? ¿Ha crecido esto? Todavía no. ¿Cuántas turbas tengo? 55. Bueno, la piel. La grasa tenía que dejarla ahí abajo. Vale. Pues voy a hacer esto. Potenciador del sabor y todo eso. Tendré que mirar cómo se hace. Tendré que mirar cómo se hace eso. Para hacer los fertilizantes potentes. Y al plantar lúpulo, sacarlo perfecto. Perfecto. Vale. Vale, pues nada. Bueno, mira. Tengo para hacer potenciación de oro. O sea, dorada. Voy a hacerla. ¿Cómo va? Potenciación dorada. Pues de calidad haré 40. Vale. Tururum. Esto aquí, esto aquí. Sin completar y sin completar. A ver, voy a estudiarlo a ver qué pasa. Voy a tirar las fertilizantes estos Cinco ¿Y esto? Tres Vale, pues me da para todo Una historia Historia de bronce What? Historia de plata Un montón de puntos verdes Me he gastado toda la fe Pero bueno, no importa Extracto vital Tío, me hace falta un estante de alquimia Porque ya no me cabe nada ahí ¿Qué me impedía el estante? Estante de alquimia 12 cortezas, 4 vigas y 10 clavos 12 cortezas 10 clavos y 4 vigas Lo voy a hacer porque me estoy quedando sin espacio, tío 12 cortezas 10 clavos y 4 vigas Vigas tengo Muy pocas 12 cortezas 10 clavos Y 4 vigas Se hacen rápido las vigas Palo Eps Para lo delantado, que es el material Se hace muy rápido Y me da de 3 en 3 O sea, curioso Tengo que ir a ver al mercader A comprar lúpulo Gerier, apúrate Date prisa, pendejo Ey ¿No estaba? ¿Bestante? 10 clavos Ay, soy tontísimo Bueno, voy a ir a ver al mercader Tiro piedra Bueno, a ver si vende el lúpulo Yo diría que sí Porque me vende el vino O sea, me vende las uvas Supongo que me venderá también vino Lúpulo No sé hablar ya A ver Ah, me habéis dicho que puedo venderle plata A este señor Pero tengo Tengo para hacer plata Tecnologías Tengo para fundir plata Tengo tres de acero Esto Y todo esto Uh, pues voy a Voy a Farmearme esto Porque tengo un montón de pepitas de plata, eh Pero un montón ¿Tú vendes lúpulo? Uva Mira, me vende seda La seda me viene genial para No, usted no vende lúpulo La seda es para los escritorios Los escritorios Gerier No sabes hablar Los bancos de la iglesia Gente, ¿dónde compro el lúpulo? A ver Voy a mirar lo que internet Pongo aquí Beer Cerveza Para cerveza necesito Hops Vale, semillas de hops ¿Quién me las vende? Ah Este es el El del molino Me las vende el del molino Me las vende el concha pelotudo Del molino Vamos a hablarle Claro, tiene sentido Me aburro mucho cuando tengo no sé cuánto de trabajo que es Vale, ¿y cómo hago esto? Qué poco avanzado, ¿no? Puedo hacer esto varias veces Pierdo dinero Ah, no Ya no Ah, sí, sí Avanza, avanza, avanza Estoy prendiendo dinero Pero bueno Estoy prendiendo mucho dinero Haciendo esto Pero necesito el lúpulo ¿Hay alguna forma más fácil De conseguir lúpulo, gente? Sin tener que estar Despirfarrando mi dinero Con el bobo este Bueno, puedo venderle el trigo Que cosecho No hace falta que haga esto Puedo venderle mi trigo Tira un poco de dinero ahí Pero bueno, da igual Un más Que la turba viene genial Para lo que viene Y tu clavo más Voy a dejar aquí Un poco de fertilizante De calidad Voy a dejar 30 aquí Esto también Y estos 10 Me nos voy a llevar para el vino Para las uvas Mira, tengo un montón de hierro ahí Pero lo que no tengo es piedra Estoy hecho polvo ya El personaje Yo imagino Que en la taberna Puedo vender mi cerveza Y mi vino Tengo curiosidad Por ver la taberna Porque nunca la he jugado O sea, nunca jugué ese DLC Esto es uva Esto es uva Fertilizante de calidad Esto no me hace falta Vale, a ver Aquí, fertilizante de calidad Ahí está Fertilizante de calidad Uvitas Fertilizante de calidad Uvitas Calidad Uvas Fertilizante de calidad Ya no me quedan uvas de plata Si pongo fertilizante de calidad Con uvas doradas ¿Vale para algo? Igual que sean doradas No garantiza que me dé Uvas doradas ¿No? O sí Bueno Puedo poner turba Para probar Hostia, tengo casi todo esto Con uvas, eh Increíble Vale, pues estas uvas Las voy a Estoy al lado Tiro pie al hogar Eh, me falta un clavo Para construir la estante de alquimia Es que no tengo huecos ya Es un clavo Y esto aquí Y aquí puedo hacer vino ya Mira, puedo hacer dos de estos Al final nos falta un barril, eh Un mosto dorado Tengo un mosto dorado Y uno de plata Eh Tengo dos de cada No, tengo tres de plata Y uno de estos Tendría que ser un barril más ¿Qué me pide el barril? Barril para ser vino Eh Vale Doce cortezas Siete clavos Y cinco sencillas Doce cortezas Siete clavos Cinco sencillas Doce cortezas Siete clavos Y doce sencillas Vale, pues tengo para todo ya Es que así hago dos vinos a la vez Tu, 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 tu Ahí, ahí está perfecto Y tengo para lo demás ¿No? Diez Doce Y cuatro Uh, me he sobrado de eso Vale, pues mira Tengo para Dos doradas Aunque no me garantiza que sean doradas Porque no tengo el maestro del vino Ups Y dos de plata Y dos de plata Let's go Maestros del vino Cuando tenga lo del maestro del vino Ahí sí que me voy a forrar, eh Con el vinito Pam, 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 pam Voy a poner aquí un estante de alquimia Otro estantito de alquimia Porque ya no me No me caben las cosas, tío Así no tengo que estar tirando cosas ¿Sabes? Aquí Y esto lo metemos aquí Y esto lo metemos aquí también Esas piezas sencillas No las voy a tirar Las voy a acumular ¿Tenemos cadáver? Tenemos cadáver Let's go A este paso consigo la carne Y la sangre rápido Vale, pues sangre Tengo el personaje hecho polvo ya, eh Hostia, como me baja la energía, chaval Como me baja la energía Vale, pues ya está, ¿no? Ah, la carne, la carne, la carne Uh, creo que no le quite carne A los anteriores cadáveres Se me ha olvidado Vale, déjalo ahí Que hay que tirarlo al río Pam, pam, pam ¿La carne para qué era? Ah, para las hamburguesas, ¿no? Vale, pues la sangre, la carne La sangre aquí arriba Y la carne me la llevo a casa Y esto lo tiramos al río Y vamos a casa Y listo Creo que por ahora está bien Pum, 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 pum Hemos avanzado muchísimo, tío En este episodio Muchísimo Vale, al río Uh, me cae un poquito Para el pie de ahogar Pues voy a hacer una cosa Voy a coger un poquito de arcilla Que nunca sobra Vale, piedra ahogar Depositamos aquí esto La arcilla creo que la estoy acumulando aquí Si no me equivoco Sí Mira, tengo abejas aquí Dos ¿Y aquí tengo abejas también? No ¿Y aquí? No Vale, pues la carne no me cabe aquí Uh, la gelatina azul Eso va abajo Bueno Por culo Hala, descansar Uh Tío, hemos hecho un montón de cosas hoy Me ha gustado este episodio Ay Uah Vale, pues ya está, chavales Hemos hecho un montón hoy, eh Bastante Me queda farmear muchas cosas fuera de cámara Seguir mejorando la iglesia El cementerio Y conseguir oro Sobre todo Dinero Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos para el siguiente Chao Chau